Y bueno, el que no se alegró con la llegada de Sergio Massa es Juan Grabois, Toti Flores, que quiero que me des tu mirada. A ver si lo podés leer ahí. Sí, igual que a Batakis y Guzmán, le exigimos a Massa medidas urgentes para frenar la pobreza y la indigencia, salario básico universal para informales y aumento general de sueldos y jubilaciones. Seguimos luchando porque si no, cinco vivos se la van a seguir llevando. No aflojamos. Esto lo publicó hace un ratito Juan Grabois. Bien. Bueno, vamos a debatirlo en la mesa. Toti. Lo primero que te quiero decir es que yo quiero que el país salga adelante porque la gente está sufriendo mucho. Pero mucho, mucho. Yo creo que es un proceso de crisis mucho más profunda que en el 2001. Porque en el 2001 había esperanza. Es decir, vos veías que había ciertas reservas, la gente venía de estar trabajando de pronto. Ahora hace 20 años de que hay muchas familias que solamente viven de los planes asistenciales y solamente sobreviven. Y eso se terminó no ahora con la crisis, sino en los últimos dos años que ha sido tremendo porque se perdió la posibilidad de la changa con la cuarentena. Y ahora viene esto. Con lo cual, para mí, el tema de la estructura del peronismo en los barrios es lo que hoy está quebrada. Está quebrada la relación del peronismo con los dirigentes. Por eso yo no creo mucho en que el cambio de una persona, de un dirigente, sea la solución para un problema del país que es mucho más serio, grave, y donde tiene que haber una propuesta. Porque tampoco no sabemos la propuesta de la mesa. Hoy, y también se lo quiero preguntar a Andrés, está diciendo no vamos a aceptar el ajuste que Massa podría plantear. Bueno, ese es el problema. En la Argentina, lo que conozco y lo conozco de adentro durante los últimos 20, 30 años, todos los conflictos graves surgieron de la interna que había en el poder. No surge espontáneamente de la gente que tiene necesidades y sale y hace saqueo, todas esas cosas. Fueron dirigidos. Y el tema es que cuando se da estos quiebres, siempre hay quien quiere dirigir esa situación de violencia o de depresión que hoy hay en la sociedad hacia la violencia. A mí me pareció una muy buena actitud la de Barrio de Piedra, de Menende, diciendo... De bajar la... De bajar la movilización. Porque estaba preparado eso. Ahora quedaban en evidencia que estaban buscando el caos porque no tenían solución a los problemas. Yo creo que con esto un poco mediatizan. No creo que Massa sea el hombre que puede dar confianza a la gente. A lo mejor al círculo... Al círculo rojo. En rojo, a los que tienen negocio con el Estado y qué sé yo, seguramente le promete que va a seguir teniendo negocio y se prenden en esa. Ahora, los sectores productivos, yo no lo veo al campo aportando eso. Vamos a escuchar a Patricia Bullrich, que además de Macri, opinó sobre la llegada de Massa al Ejecutivo, no al gobierno, porque ya estaba. Massa ha sido una persona que no ha sido consecuente con sus ideas. Porque hemos tenido un Massa capitalista, después hemos tenido un Massa que votó una ley para prohibir los despidos cuando nosotros estábamos en el gobierno. Un Massa que aumentó impuestos a las rentas cuando estábamos en el gobierno y generó un parate total de la producción. Un Massa que estuvo con la 125 y después un Massa que estuvo contra Cristina. No sé si Massa tiene claras las ideas. No es una persona que genere confianza.